No es un problema del animal, el animal tiene su instinto, es territorial, es como yo decía, cuando vos vas a adquirir un animal, primero tenés que saber para qué, para, a ver, para qué quiero, para mascota, para los nenes, para cuidar donde estoy, para de guardia y defensa, entonces tenés que ver si tengo tiempo para sacar el perro, si tengo patio, lugar o no, espacio físico, entonces hay una serie de pautas porque hay perros de guardia y defensa, en este caso es un pídul que está dentro de esa rama, pero hay un montón, entonces la gente tiene que tener un poquito más de cuidado porque son razas de guardia y defensa y son razas que en algún momento puede pasar algo, entonces tenés que tener ciertos cuidados, son perros que tenés que sacarlos con collar, correa y bozal, como hacen en todo lugar del mundo, tenés que tener bien cerrado, tratar de que no se te escape o, ah, me olvidé la puerta abierta, y como pasó un, a ver, un caso que se escapó el perro de la casa a la calle, agarró a una persona, pero vos veías, tenía el portón de alambre todo roto y puesto un capó de coche, entonces sabés que el perro, o sea, tenés que tener cierto cuidado y cierta educación, porque en un caso a lo que me preguntás vos, no sabés cómo actuar, o sea, técnicas hay un montón, pero a ver, es un segundo y que se la juega como se la jugaron a todos los muchachos cuando el perro estaba atacando a la niña y a la señora, y bueno, tuvieron suerte que lograron que el perro se desprendiera, pero fíjate que la señora comentaba que el animal se desprendió, pero como que quería volver. Se está haciendo un trabajo entre el colegio médico veterinario, la municipalidad, la facultad de lo que es castración, que es su ayuda, porque tanto en hembras como en macho, pasivo al animal, lo hace más tranquilo, y de tenencias responsables, se está yendo a las escuelas, de parte del sector canino, yendo a las escuelas para tratar de educarlos más chicos y empezar a que tengan responsabilidad, pero todo se basa en ser responsables, ¿y para qué quiere un perro? ¡Gracias!